...derrapar cuando lo compraste. O sea... Oye, ¿dónde aprendiste a conducir así? En Londres. De crío corría con una banda de listen que tuñaba coches. Aprendí a tomar las curvas derrapando y me enganché al subida. Eso es de muy malote, tronco. Por favor, no hables así. ¿Por eso viniste a América? ¿Para huir de tu peligroso pasado criminal? ¿Qué? No, tío, para nada. Esta es la tierra de los SUV, los muscle cars y las carreteras abiertas. Es perfecto para volver a empezar. Pues lo has conseguido. Y ahora voy a hacerte súper famoso. Claro. Algunos tenemos mucha suerte. ¿Algún consejo pro sobre derrapes para los oyentes? O sea, ¿tienes que tener como un botón de derrape? Sí. Justo eso. Tú pulsa el botón de derrape. Escucha esto. Es música de la buena. Esto puede ponerse chungo, tigre. No te mares. Estás de coña. Juego a muchos juegos de coches. Vale, puedo hacerlo. Esto no mola tanto como yo creía. Te acabo de empezar, ¿vale? ¡Venga ya! Tremendo. Me aburro. Vale, ¿sabes qué? Te vas a enterar. ¡Vamos, vamos! ¿Pero qué? ¿Estás con el móvil? Sí. Me aburro. ¡Ah! 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 Debería haber ido a las carreras de aceleración. Sí, igual habría sido mejor. ¿Lo has visto? Agárrate a algo. Agárrate a algo. ¡A seguir derrapando! ¡Ay, pifo! ¡Culpa mía! Esto ha sido mala idea. Me has dicho a tope. El cliente siempre tiene razón, ¿no? ¡Para el coche! ¡Para el coche! ¡Wow! 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 ¿Qué? ¡Hasgatito! ¿Suficiente caña? Tyler, ¿eres tú, tío? ¡Ey, Mac! ¿Ah, cuánto tiempo? Han sido seis meses duros sin la banda. Ya te digo. Mac, ah, tengo algo en mente. ¿Vuelves al lío? Pues cuenta conmigo. ¿Así de fácil? Te aburres, ¿no? Mucho, tío. ¿Has hablado con Jess? Estoy en ello. ¡Ey, Mac! ¿Me has grabado mientras potaba? Date prisa. Tranqui, tranqui. Vale, la caja fuerte está abierta. Estoy dentro. Cúbreme por si hay guardas. ¡Menudo botín! Llegáis tarde. Odio esperar. ¿Qué? ¡Si estamos en mitad de un robo! ¡Jimmy! ¡Mierda, hay que salir de aquí! Que quede claro que pagáis por dos extracciones. Da igual quien salga con vida. ¡Mierda! Vale, conozco a un tío. ¡Aguanta! ¡No lo conseguiremos! ¡Venga, si esto es divertido! A todas las unidades. Posible robo en el distrito de los casinos. Enviamos unidades a investigar. ¿Miller? ¿Te vas a poner ahora con esto? Jess, soy Tyler. ¿Puedes hablar? ¿Tyler? Oye, quédate en la lona. Si manchas los asientos, te juro que... Eh, Ty, me pillas en mal momento. Lo siento. Jess, espera. Tengo un plan. ¿En seis meses lo primero que sé de ti es que necesitas algo de mí? Jess, yo... Tyler, de verdad, ahora estoy muy liada. Robo en el distrito de los casinos. El vehículo es un Audi negro. Posible sujeto herido por arma de fuego. Van en dirección norte a la calle Coolidge. Adam 35, confirmado. Estamos atentos. Joder, Tyler, te he dicho que no es el momento. ¡Sí, coño, Tyler! Déjame hablar con ella. ¿Eh, Jess? ¿Mad? Ty debe estar muy desesperado. Ah, ya no conoces. Solo estoy en el tomo de la rique. ¿Ahora es cuando me vendes el plan de Tyler? Ni de coña. Si fuera tú no me apuntaría. ¿Quiere ir a por Lina? ¿Lina? Si está con la casa. Joder, qué par tenéis. Ni de coña. Paso. ¿Queda mucho? Ya casi, pasando la depuradora. ¿En serio? ¿Ya? Eres un artista de las fugas. Me pagáis para esto. Decidle que vais de mi parte. Te hará un apaño. Repito, se les vio por última vez en un Audi negro. Den la ubicación. Adam 35, posible avistamiento al norte de la calle Carson. Recibido. Enviamos más unidades. Pásame a Mac. Mira, Jess, es un plan infalible. Solo necesitamos tu ayuda. Ty, Lina y la casa. Pásame a Mac. No puedes evitarlo, ¿eh? Estás interesada. El plan. ¿Cómo de loco es? Ah, una ida de olla. Persecuciones, acrobacias, asaltos. No es lo tuyo. Lina nos jodió hace seis meses ella solita. ¿Y quieres ir a por ella y a por la casa? Mira lo que le pasó a Raph. Ah, y esta vez será distinto. Los tres juntos. ¿Lo conseguiremos? La banda se vuelve a juntar, ¿no? Venga, Jess. Anímate. Dile que... Me lo pensaré. El sospechoso va en dirección norte hacia el desierto Liberty. Uno, Adam 13, en camino. Uno, Adam 13, a control. He localizado el Audi negro. Estoy en persecución. Solicito refuerzos. Recibido. Más unidades en tu dirección. Control, el sujeto intenta inutilizar nuestros coches. Lo voy a coger. Volvemos a perseguirlo. Ha escapado. Ok, recibido. Uno, Lincoln 30. ¿Puedes informar de la ubicación? Ahora en dirección oeste por Bumpil. Recibido. No, 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 no. Por Dios, ¿es que me buscan viva o muerta? Acabamos de golpear al sujeto. Ahora va hacia el sur, por la circunvalación de Silver Rock. Recibido. El sujeto viaja en dirección sur, por la circunvalación de Silver Rock. Aquí uno, Lincoln 30. He perdido al sujeto. Ya no lo veo. A todas las unidades de la persecución. Hemos perdido contacto visual con el sujeto. La última vez iba al norte por Silver Rock. A todas las unidades. A todas las unidades. Yes. Hola. Hola. Acerca de ese estúpido plan loco. No es... ¿Sí? Quedemos. ¿Dónde estás? Es el plan más idiota que he oído. Dejé esa vida por mierdas así. La mejor banda siempre tiene un piloto en la carrera. Solo hay que ganar a las demás bandas de Silver Rock y Entro, Mácara de Rapes y Campo a Través. Yo el resto. ¿Y la casa qué? Controlan todos los chanchullos aquí. Bueno, ahí entras tú. Su sistema es muy bueno. Habla con tus contactos, a ver cómo funciona y se lo hundimos. Bien. Bien, ganamos, vemos arder a la casa y contamos la pasta. Fácil. Fama, fortuna, Navarro llevándose su merecido. Como sois idiotas, sin mí seguro que os matan. Voy a hacerlo. ¡Sí! ¿Rab? ¿Sabes que no podemos hacerlo sin nuestro gran ingeniero? ¡Qué tontería! Si estáis tan desesperados, me apunto y podéis usar mi garaje, pero con unas condiciones. La primera... ¡Uh! La banda se vuelve a juntar. Oh, dame paciencia. ¿Al menos algunos tenéis coche? Eh... Yo lo posté, tío. Era algo seguro. No fue culpable. ¿En serio? Hay coches detrás. Clientes que no han pagado. Estoy rodeado de... Un bonito Buick GNX del 87. Eso sí que es un pepino. Este aún pasa de 0 a 100 en 6 segundos y tiene 30 años. El primer Golf GTI, el inicio de los compactos deportivos. Aún sigue siendo la leche. El S2000 de Honda rinde homenaje a los roadsters de los 60. Si pones un motor VTK a 9000 revoluciones por minuto, verás de qué es capaz. Buena elección. Ni comparación con mis coches, pero... Servirá. Yo creía que solo los tuneabas. Vale. Te has ganado que te machaque. ¿Qué te ha parecido la salida? No está mal. A ver si te vale para mantenerte en cabeza. Venga, Tyler. Venga, Tyler. Corre contra mí. No tengas miedo. Seis meses, Tyler. ¿Qué has estado haciendo? El trato era en la cárcel o trabajar para el todo. ¿Y qué ha cambiado? Tenía planes para mí, pero le convencí de que los míos eran mejores. Y aquí estamos. Tyler, ¿sabes que he dejado eso de lado? Fue bien, pero soy mecánico. Aquí he encontrado algo bueno. Nos engañó, Rato. ¿No quieres que alguien la pare? Lo que daría por ver qué hay bajo el cajón de ese cónyxer. Pero ya se me ha pasado el cabre. He encontrado la paz. Me alegro por ti, supongo. No te estarás conteniendo, ¿verdad? Venga, dale caña. Ahora verás. ¿Te das cuenta de que eso no acabará con la mano? ¿Quién sabe para quién trabaja? ¿Y a qué representa? Nadie se ha enfrentado a la casa y ha ganado, ¿ya lo sabes? Siempre hay una primera vez. Imagino que volverá al garaje contigo. Está claro que más vale maña que fuerza. Eh, Mac, ¿dónde os habéis metido? Rav no tenía lo necesario. Hemos ido al concesionario a buscar unas ruedas todoterreno. Vale. ¡Oh, sí! ¿Este te gusta? Puedo dejarte pasta. ¡No! Tía, no hace falta. Tiraré de ahorros. ¿Cuál vas a elegir, Mac? ¿Cuál vas a elegir, Mac? De forma en años. Y con razón. Este cacharro... El WRX STI. Mi compacto... El WRX STI. El WRX STI. El WRX STI.